En la noche caminante de enviedos galopante solo mi alma en la mochila busco entre los campos algún camino otro feudo clandestino siempre por lo oscuro camuflado por los muros siempre andante soy el alerta de todos los vigilantes marginal del nuevo mundo lanzo redes, pesco peces, cobro nada trafico tu droga en mi panza yendo a gatas para que no me vean muero ahogado todos los días y me pierdo incontable en la marea huyo bajo los alambres del hambre me escabullo solo busco algún destino para no sentirme más clandestino lo desigual es igual para mi sigo siendo un marginal el dolor es mi espina dorsal, uno más el basural deportado, extraditado, preso y reventado, expulsado, escondido rata, inmigrante, indocumentado fuera perseguido excluido 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 cambian mi nombre sin pudor ni mi opinión viajo sin religión ni credo me aferro a lo que soy y a lo que ese día tengo Ya no quiero más tu cruz, nunca apareció la luz Y solo tengo la oscuridad que no la elijo Ese parece ser mi crucifijo Golondrina sin vuelo, voy, voy, pisando chueco Como Beduino en el desierto, blanco y salino Y en el sol me pierdo y me derrito, clandestino Lo desigual es igual para mí, sigo siendo un marginal El dolor es mi espina dorsal, uno más el basural Deportado, extraditado, preso y reventado, expulsado, escondido Rata inmigrante, indocumentado Fuera, perseguido, excluido, clandestino Rata inmigrante, indocumentado Rata inmigrante, indocumentado